Lo que huelen es benceno, un contaminante común en la producción de petróleo. Está en el aire y en la comida. Por aquí. Hervimos el agua que bebemos y le agregamos andrographis para contrarrestar las toxinas. ¿Eso funciona? No. Los carcinógenos ingieren y causan melanomas. Dañan los órganos internos, insuficiencia pulmonar, hepática y renal. En algún lugar, a 9.500 kilómetros de distancia, un grupo de contadores en una sala de juntas hizo un análisis de costo y beneficio y concluyó que esta gente no vale el costo de mantener en estado el oleoducto. Un ejecutivo me dijo que tus hombres sabotearon el oleoducto, que era una estafa. Mi hermano menor murió por el benceno el año pasado. Entonces, ¿quién es el rehen aquí? ¿El agente Burke o estos pobres diablos? Mira, no importa qué cuentas hayan hecho. Ninguna compañía puede ignorar esto. Es malo para el negocio. Solo si alguien puede probar la verdad. Aneka invierte una fortuna en hacer lobby para asegurarse de que eso no pase. Quizá podamos contactar al departamento de estado para que hagan presión. Intentar limpiar este desastre. Y yo puedo asegurarme de que el agente Burke sea liberado a salvo. No. ¿Ven? No hay lados. Solo hay jugadores. ¿Quién? Agente Kim, qué bueno que la encuentro. No es una mujer fácil de hallar. Disculpe, ¿quién habla? Detective Martin Wilcox, policía metropolitana. La oficina del director asistente Cooper me dio su número. ¿Qué pasa, detective? Investigo el caso de una persona desaparecida. La víctima trabajaba para la policía. Es el teniente Ames, jefe de puerto. ¿Cómo puedo ayudar? Oí que ustedes se encontraron en una de las plataformas del puerto. Parece que usted le dio su tarjeta de negocios. Cierto, cierto. Y usted habría agregado algo sobre que el FBI buscaba fugitivos en Cumberland. La cuestión es que hice unas llamadas y... Y nadie parece saber nada. Eso es porque no pasó. Fue una pantalla. No pude decirle al teniente el por qué. ¿Es posible que me lo diga a mí ahora? Podría ayudarme con este caso. Lo siento. Le diré, va a tener que decirme algo. Es decir, usted allí sola con el arma desenfundada dando una historia falsa genera dudas. Ya le dije más de lo que debía. Puedo preguntar, ¿quién reportó la desaparición del teniente? Su esposa. Casados hace 32 años. Bueno, espero que lo encuentren, detective. Buena suerte. Le dijiste a Rastlan que el Departamento de Estado era receptivo a la idea de una investigación. No tocaste tu baclava. ¿Le dijiste eso y no está interesado? Solo prueba un poco. No vine aquí a comer baclava. Vine para hablar de la negociación. Ah, una milonga rusa. Presta atención, Lizzie. Todo lo que necesitas saber sobre negociaciones está allí. En un tango, en una milonga. Hay imágenes de la instalación SRU. ¿Hablaste con el comandante Koshan? Sí, señor. Sabe que queremos esto resuelto esta noche. Quiero que la agencia pueda negar todo esto. Métete entre la gente cuando esto suceda. Aléjate. Nos ordenaron que no nos metiéramos, pero si son las autoridades locales tratando problemas locales, no podemos hacer nada. En un inicio son oponentes. Cada uno tiene algo que el otro quiere. Se miden mutuamente, evaluando el riesgo, estableciendo límites, desafiándose mutuamente para cruzarlos. Es una batalla sensual. Violencia y sexo, balanceados en el filo de una navaja. Nada se da y nada se gana. Nada se toma que no se dé. Esa es la pura esencia de la negociación. No un juego de póker, sino una milonga. Un tango. Una seducción. ¿Qué pasa? Todo. Comandante, revisamos los edificios. No hay señal de los rehenes. Tampoco el americano. ¿Cuándo pasó esto exactamente? Anoche a las 21, las Fuerzas Especiales Uzbecas informaron un allanamiento a gran escala. Fue la CIA. El hombre en el restaurante quería que lo vieran en público. ¿Y qué hay de Burke? Se llegaron tan lejos, espero que esté vivo. Según el reporte oficial, no pudieron encontrarlo. Fue un allanamiento. Al menos 12 hombres de la SRU murieron a manos de un ejército liderado por... El comandante Kushan. ¿Cómo rayos supo dónde estaban las instalaciones? Hayward. A ese maldito le ordenaron no actuar. ¿Quién está al teléfono? Cooper. Harold, bien, quiero que oigas esto. Reddington, tú sabes que no lo hicimos. La CIA es... La CIA hizo lo que la CIA hace. No esperaba menos, por lo cual el agente Burke y los otros rehenes fueron trasladados de esas instalaciones. La pregunta es, ¿por qué demonios le dirías la ubicación de las instalaciones a las personas en quienes te dije que no confiaras? Me encargaré de Hayward. No, Hayward es el menor de tus problemas ahora. Te advertí sobre Denisov. Te dije que era violento e inestable. ¿Cómo crees que vaya a reaccionar tras perder a 12 de sus hombres? ¿Crees que mate a Burke? No tengo idea. Pero ahora temo que Denisov pueda no confiar en mí. Yo definitivamente no confío en ustedes. Las negociaciones se terminaron. Fui un estúpido en confiar en ti. Ruslan. Un estúpido al pensar que nos respetaban o que nos tratarían con justicia. Respira profundo. Trasladaste a los rehenes, como te dije. Sigues teniendo con qué negociar. Lo dejaron en las instalaciones. Abandonado por su comandante. Ruslan. Vale mucho más vivo que muerto. No para mí. Espero que te haya hecho sentir mejor. Al parecer no. La CIA te mató. ¿Lo entiendes? ¡Fueron ellos! Sacrifica el alfil. Reykjavik, 1972. Dios, lo recuerdo como si fuese ayer. Fischer. Estaba en la habitación de juegos de Stephen Bash en el sótano comiendo un sándwich de huevo y salchicha de Bologna cuando lo hizo. ¿Qué hizo? ¿Quién? Bobby Fischer. Era el juego número 13, movida a 50. La torre toma el alfil. B5. Él sacrificó el alfil. Fue en ese instante que Rusia perdió la Guerra Fría. Fue asombroso. Spassky no tenía respuesta porque no tenía un objetivo final. Y tú tampoco.